el silencio es la clave de la supervivencia en la ciudad más escandalosa del mundo bienvenidos una vez más al auto de la ruta el geek les saluda jorge gracias a los amigos de más que cine tuvimos la oportunidad de ver a quiet place de igual un lugar en silencio día uno esta es la tercera película en la saga de a quiet place pero es la precuela como el título lo indica de los eventos que han ocurrido en esta saga para los que no saben esta es una saga que las dos primeras películas fueron dirigidas por jon krasinski él no es exactamente el creador pero ha sido el más grande contribuyente a la saga sobre una invasión extraterrestre que se ha apoderado de la tierra para sobrevivir no puedes hacer ningún tipo de ruido ya que estos extraterrestres a pesar de que son ciegos realmente se mueven a través de el sonido las dos primeras entregas fueron ambientadas en pequeños pueblos esta es la primera vez que vemos exactamente qué ocurrió o cómo fue la llegada de estos extraterrestres mientras que al mismo tiempo vemos la historia de sam eric y el gato frodo tratando de sobrevivir la ciudad de nueva york de todas las películas de a quiet place esta es mi favorita es una de las más artísticas y posiblemente una de las más estresantes películas de suspenso posiblemente películas dentro de la saga de a quiet place de hecho creo que ya con esta película estoy convencido de que voy a comprar el videojuego que fue recientemente anunciado el personal principal se llama sam y su gato se llama frodo a pesar de que hemos visto en infinidad de proyectos la ciudad de nueva york siendo destruido atacada por alguna invasión extraterrestre hay algo con la manera en la que a quiet place lo hace que le dan nuevo sentido artístico tal vez lo que es la falta de sonido o incluso los pequeños detalles como el sonido que haces cuando caminas sobre gravilla por cierto la película no fue filmada en nueva york pero las calles están perfectamente reconstruidas en el estudio de water brothers en londres una reconstrucción casi perfecta cualquier persona que haya ido a nueva york está consciente del tipo de geografía que se está manejando en la película es totalmente creativa en ese aspecto y tiene bastante corazón al final en lupita nyongo y joseph queen que cargan literalmente esta película sobre sus hombros hace que la experiencia esté llena de corazón llena de matices totalmente impresionantes puede que haya gente que vea la película y vea la ciudad de nueva york destruida e incluso el diseño o el rediseño de los aliens los dead angels como le llaman en otros medios mucha gente va a hacer inevitables comparaciones con de las of us o con the walking dead de una manera bien sutil abre el mundo pero no es que va a mostrarlo a una escena post crédito simplemente nos hace menciones de que mientras estás viendo las otras películas en el campo esto pasó en la ciudad y al mismo tiempo el personaje de joseph queen nos abre otra pregunta si esto está pasando en nueva york que está pasando en inglaterra que está pasando en francia cuál es la edad de joseph queen porque sigue insistiendo en ponerlos en proyectos donde está actuando una persona más joven de lo que se ve una de las mejores películas de a quiet place totales muchos les guste más el flow que llevaba jon krasinski en el campo muchos a lo mejor querían volver a ver a la familia abode y no una precuela pero por lo menos sabemos que este mundo se puede expandir de maneras mucho mejores de lo que están haciendo otras películas que es acá rato menciona expandamos el universo expandamos la franquicia esto es una franquicia que realmente ha sido sorprendente porque se enfoca en su historia y sus personajes como debería ser muchas gracias por acompañar este vídeo de la ruta y nos vemos la próxima dale like y suscríbete